Con propuestas firmes para mejorar de fondo al municipio de Oaxaca de Juárez, el candidato por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Samuel Gurrión Matías, dio inicio a su campaña en busca de ocupar el máximo cargo del gobierno de este ayuntamiento. Ante alrededor de 7 mil personas, Sammy se comprometió a cambiar la historia de la capital. Quiero decirle al pueblo de Oaxaca que no los vamos a defraudar, que es tiempo del cambio. No podemos seguir teniendo presidentes municipales que se llevan el dinero del pueblo y que tienen a las colonias en la pobreza y en la marginación. Necesitamos hacer un cambio y lo vamos a hacer nosotros con toda esta gente que ha estado lastimada durante años y que hoy ven una esperanza para recuperar Oaxaca. En compañía de algunos miembros del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Gurrión Matías se comprometió puntualmente a combatir la inseguridad, la pobreza y apoyar a la juventud oaxaqueña. Sus propuestas fueron escuchadas por los asistentes que se dieron cita en la explanada del Mercado Zonal de Santa Rosa, Panzacola. Que gracias a los que están aquí, nosotros nos podemos pasar acá. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, hombres y mujeres. El aspirante de la coalición por Oaxaca al frente llegó hasta el punto del mitin a la cabeza de un nutrido contingente que desfiló por alrededor de un kilómetro sobre la carretera internacional 190. Durante su recorrido, el aspirante de Bill estuvo acompañado por sus seguidores, compañeros de partido y personas que se sumaban a la caravana. Esta tarde venimos a hacer un compromiso, un compromiso moral, un compromiso serio, un compromiso honesto con todos los ciudadanos de Oaxaca. Así, al ritmo de la música y rodeado de sus familiares e integrantes de otros partidos políticos, Samuel Gurrión Matías dio inicio a un periodo de 30 días en los que, con sus propuestas, deberá convencer a los oaxaqueños para que emitan su voto a favor de la fórmula que encabeza. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Eric Ríos.